No me gusta verte así, vas a ver que es un tiempo nada más y ya vas a recuperar plata para poder comprar tu parte otra vez, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá sea así. De verdad, no, bueno, necesito sentir que las cosas van a funcionar. El pibe me cae bien, me parece que está bueno, pero digo, esta plata va a utilizarla para renovar, pintemos esta pared. Pobrecito, ¿está tristón usted? Ay, pobrecito, pobrecito. ¿Sabés que eso? No. ¿Sabés que yo te entiendo mucho, no? Bueno, digo, el bar es tan importante para vos como para mí. Bueno, no es verdad, le decía eso recién a Rob. Sí, bueno, Charly, tranquilo, está todo bien, yo voy a ver si me parece que hay gente. Dale. La veo sola, ¿viste? La veo perdida. Escuchame, ¿vos decís que va a funcionar esto? Esperemos que sí. Necesito, necesito que funcione, necesito que todo pase y... Estaba pensando recién... ¿Qué? Cuando abrí este lugar. No, 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 ¿sabés que me acordaba lo mismo? ¿Te acordás la cantidad de gente? No entrábamos. Explotaba. Un horror. No estaba el VIP todavía. ¿Por qué no habías comprado la casa? Eh, después de comprar la casa me... ¿Cómo jodiste para comprar esa casa? ¡Qué pesado! Y así no entrábamos, o sea, estábamos todos así. Ay, qué incomodidad. Era un éxito. Mucha gente importante vino. Grosa. Grosa. Y en la estalla. Vos estabas preciosa. ¿Te acordás cómo te la quemé para hacer camarera? Para trabajar acá como que fuera, no sé, quería llegar a la Copa del Mundo. Era lo mejor que me podía pasar. No, qué mucho. Y es tan mala, tan mala. ¿Cómo me pudiste tomar? Se te caía todo. Todo rompí, rompí todo, todo. Bueno, todo no. Bueno, algunas cosas no me hubieran enterado, pero... Bueno, la primera camada de vajilla, todo. Ah, con razón. Yo compraba, compraba, compraba. Pero después terminaste siendo la mejor. La uno. La uno del mundo. Del mundo entero. Del mundo del mundo. Va a estar todo bien. Ojalá, ojalá. Seguro que sí. Te diste cuenta que cada vez que tuve un momento importante en mi vida y que tuve que irnos al bar, siempre estuviste vos. Bueno, ojalá que siga siendo así, ¿no? Que sigamos juntos mucho tiempo más. Va a ser así. Y de buen humor, siempre. Siempre. Porque sos hermosa, amor. Te amo. Linda, ay, ¿por qué? Tiene que sonar ahora. Pásamelo. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Hola, rifle! Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está el nene? ¿Está todo bien? ¿Hacer qué?